Bueno, este... Nuestra siguiente canción Es una nueva canción en realidad Espero que les guste Y se titula Me merezco más que esto ¡Ayuda a sus palmas! Muchas gracias ¡Felicidades! 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 Sufre, despedir Un poco más de mí ¡De mí! Me soñé y contarme con todo un vestigio contigo, yeah. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no dimos ese marzo? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no dimos ese marzo? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no dimos ese marzo? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no dimos ese marzo? 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 ¡Chao!